No, aquí hay mucha gente, lo que quiero es mucho aquí. José. José. Sí, dime. Ese es de Power en YouTube, todo mayúcula. Mándalo en tu grupo. ¿Eh? ¿Qué? Eliminate todos los objetivos en el A.O. ¿Qué hay gente aquí? Reposicionado. ¡Estoy hit! ¡Gente, gente conmigo! ¡Gente conmigo, gente conmigo! ¡Vamos conmigo también, Dios mío! ¡Oh, sí! En el techo, en el techo, otro en el techo. En el techo, cuidado. ¡Vamos, vámonos de aquí, que no nos quedemos de aquí! ¡No, no, no, está en el techo, está en el techo, cuidado! ¡Disparen para el techo para nosotros salir! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Saca, que no está ahí ya! ¡Pero no, pero este es rápido, tiene que hacerlo rápido! ¡Saca, saca, 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 saca! ¡No, no, no, está en el techo! ¡A checho! ¡Ay, tienes que caer! ¡No, gracias, saca! ¡Ya, saca, saca! No, 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 no. No pero que no me parezco Los voy a buscar ahora espérate Ya ya yo voy por el tío No, yo que me revetillamos Como Andrelis Andrelis Voy ahora espérate voy ahora Como que Andrelis? Puedo que salga como RD Power Puedo que salga como Leris Uy también hay floresta Puedo que salga como Leris Estas haciendo el nao El Nrelis Tu la hija mía Yo no se como cambio este nombre Ahora loco que vayna Un cáparo, dime que falta Si pero... Me buscan la tienda Coge la cola que tu estas mas abajo Coge la cola que me caigo y no salió como red de power entonces el titulo es de pago de verdad pero está haciendo el line se llama y que en reyes hoy está bien si entendí no aprendió a eso me dame mandaron el grupo de Es allá de un celular ya, si Cogiste el Bounty, cojo el Bounty Ay ya lo cogí No me pregunte, si usted lo va a coger La caja de bala, la boca en la caja, va a comprar la vaina Uy, cuando se reúne, se pide el 1-8 Dale, dale, que estamos en vivo y directo Si, yo sé, el otro como que me jala mucho internet, loco El Tweet, el Tweet Si, si, eso es cuando vayas, cuando vayas a transmitir Y tu transmites la caja Si Ah, ya lo posé en vivo en Youtube Y, y, y donde esta la caja, loco Mira, esta es la caja mas cerca que tenemos No, 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 vamos ya, no estamos en vivo Vamos a darle potasio Vamos a darle potasio Dale, dale Aquí hay gente en vivo y en directo Vamos a buscar los bomberos, para que le tengan a José Vale Por las banderas Ahí allá Enemy UIV, ok Mira como dice Llegal Para que le tengan a José, porque no sé cuando los llese Hay gente ahí arriba Gente ahí arriba Requestando recon Enemy move out UIV, en 30 GAO Mueve, 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 mueve Puede ser que tengan bazooka, dale Que aquí tiene bazooka valemo ¿Cómo se va? No, no. No, no, no. No, no, no. Hay gente ahí también, hay gente ahí. Vete a otra tienda, mi niño, vete. Ahí hay gente, ahí hay gente. El diablo, dale para allá mismo. ¿Cuál está yo, bárbaro? Bueno, ahí es que parece que no hay nadie. ¿Para dónde podemos ir? Marquen otra cosa, porque a veces no digo. A mí mismo, ande, tú marcaste. Hay una caja de balas. Yo tengo una caja de balas también. Lo compré, lo compré. Tira la caja de balas. ¿Y dónde cayó la vaina esta? ¿Y dónde que está? ¿Y dónde está? Aquí, 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 aquí. Oh, dios, bro. Friendly loadout drop on the way. Oye, esta gente tiene que arreglar esta vaina, loco. Eso que se queda frisado, tú cogiendo el lorado, loco. No, eso con el internet está lento. Con el internet está lento de pasar eso. Tu rival de aquí, jefe. Mira, porque yo compré, uva. Pero es que mi internet no es lento, loco. Mi internet es de 400. Tocayo. 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 Hay gente, gente, gente. Hay gente, en el orado, gente. Vi uno, vi uno, vi uno. Van corriendo por ahí. Málcalo, málcalo Málcalo ahí Oye, hay más, hay más, hay más de ellos, hay más El grito, el grito ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí vengo, por aquí Voy aacia por aquí Voy a hacer más, veo que hay más Si no piensan en UAB, ya no piensan en UAB Todos tiene un golpe, papá como le di en la ñaca y corriendo creo que lo vi por aquí creo que lo vi por aquí no voy a subir en el segundo piso para mirar por una ventana no llevo el nadie pero quiero coge mi lo que tu quieras que nadie te da ah no voy a llevar la materia mira esa zona no hay que para tener nadie no voy a llevar la puerta a favor ábrela no se sabe darle contra esa puerta me voy a llevar la puerta entonces ya podemos ir porque yo ando con el nike pero esto es lo que da no no pero esto te da donde es ahora hay ahí tengo dos aquí aquí adentro está ahí sí si están adentro están adentro están arriba están arriba no están arriba vamos a subir un ataque está en el techo está en el techo abajo donde que están donde te dieron? donde te dieron? en el techo, en el techo mierda de... mira ya gente aquí enemigo ab over here eso que tenían dos hay dos equipos hay dos equipos tu estás seguro que tu le viste en el techo? esto es un ataque le tiro el ataque entonces tu lo ve tienes que quitar esa pistola bueno a mí me gusta así lo que tú quieres con su gusto aquí no hay nadie y no hay caja cerca lo lindo no hay nadie yo puedo bajar mi vaina creo que sí que es el vende y tal eh mire el otro me va para luego que yo cojo la vaina me va a caja ¡Ah, Jose! ¿Y está? No, 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 no. Yo quiero revivir yo, que me encargo. Voy a ver qué más quiero, que coger mi bomba, imagínate. Para que esto lo mire. Este es super, este es super. Marca la caja, Jose. Marca. Coge esta vaina, coge esta vaina, coge esta vaina. Oh, no le da tiempo. Sí, sí, a supele da tiempo, a supele da tiempo. Eso está arriba, eh, por favor. Oh, no, ya, 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 ya lo tengo. Ya, bueno, ya, por si es lejísimo, como quieras. José, yo te voy a parar en la caja amarilla. Ya, hay gente en la montaña. No, 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 hay gente en la montaña. Ya, mira uno ahí. Está adelante. Oh, yeah. Gaso, coño, por... Dos equipos ahí. Super, hay gente, hay gente por ahí. Dos equipos a la izquierda. Ay, Dios. Ay, Dios. Oh, rayos, ¿no estábamos tú? Está asombrado en el cerro, todo lo que está. Ahí está. A la izquierda hay gente. No suba, hay gente en la izquierda para allá. Cojan el carro y vayan para la caja. Ahí está. debería tener lo que necesitas estoy yo diciendo hay gente ahí ustedes perdieron mucho tiempo pero yo que salta que no se que monta la mierda esa pero lo que pasa que me estabas aquí parando yo me monté adentro fue pero si te traicionaste a montar tu subiste por encima de ella y te montaste por dentro no yo no me subí yo fui de afuera que yo me monté yo lo intenté hasta para manejar ni eso me dejó me 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 ¡Suscríbete! ¡Sientate! ¡Sientate! ¡Sí! ¡Déjala ahí! ¡Ay! ¡Cómate! ¡Suscríbete! ¡Battle royale! Gas is approaching your position. Move to the safe zone. ¡Battle royale! ¡Battle royale! ¡Suscríbete! ¡Battle royale! ¡Battle royale! ¡Suscríbete al canal! 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 la estan poniendo como estan como en el hola hola y que vamos a hacer con otro cuarto que le agasta en la parte en el que yo no tengo ven ven te voy a dar te voy a dar algo tomo ven ponlo ahí para cogerlo ah pero no mas soy yo que le reparto toma ven toma muy desgraciado con los cuartos toma jose toma a donde coge jose 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 y tu quieres mas de eso dos mil doblas dos mil doblas de dominicano jose jose se llama a ver mi dinero a uno que se llama cae 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 y para el morado mira los lejos que ustedes van están allá y aquí se están dando durísimo solo yo le digo señores y si tú te escuchas adelante que tú quieres dipárale ponte a peleado olvídate ponte ah si tu lo que quieres pelear voy a ir a pelear y hay una dentro de la sopa mira el pan que esta aqui esta en la vagina en la tienda de la truco hey señores hay gente aquí hay gente aquí mire están ahí arriba tienen un ataque aéreo si quieren o algo no hay ataque señores baje 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 lo tumbaste jose no 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 revivete que no te puedo revivir de donde fue que te dio oh ya lo vi ya lo vi tumbao tumbao revivete revivete hay uno que se tiró por aquí hay uno que se tiró por aquí ten cuenta y me tiré de aquí estamos muy mal ubicado no tengo placas no tengo placas no tengo placas no tengo placas y vamos a tirarla vamos Ponte placa si tu tienes Hubo uno que se tiró por ahí Arriba tenemos gente, arriba por acá Debajo del carro No se le cuiden atrás No se le cuiden atrás Es donde viene Me va a pisar Un bulto aquí Un bulto Ponte un carro Aquí hay placa Aquí hay un bulto Aquí hay de todo ¿De dónde fue que te dieron? Dale pa' acá, dale pa' abajo Dale pa' abajo Tú percapa, tú no dijiste que tú no tenías placa No tengo placa Pues te marque un bulto ahí, loco Bueno, pero hasta que me lo estoy reviviendo así ¿Qué voy a hacer? Me lo voy a dejar aquí Que no Te voy a dar, no, pobre Un bulto, ¿qué te dices ahí? Ahí hay un bulto, un chaleco Ahí hay un chaleco Hay un bulto, un bulto, un bulto Hay gente ahí Ahí vamos, que esa gente No dio team wide No ¿Sabes? Luego está full de nuevo José, voy a tener que darte algo Ah no, José La burra tiene 11 ya No 11 Yo creo que no muera tu Yo tenía 30 Ojo, güey No, no sé cómo Ah, ¿cuánto te van a poner? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner aquí? ¿Qué van a poner aquí? ¿Qué van a poner aquí? Diablo, esta caja la pusieron fea, loco No, no, no le están poniendo caja cerca a uno Ya lo salgo Muy mal, ¿verdad? Depping way point Uno full de dinero Depping way point Mira ahí se está dando durísimo Pero durísimo Ahí déjame, me voy a subir aquí en la casa amarilla ¿Se sapearon ahí ese carro? ¿Se sapearon ese carro? Ok, ya a ver si yo Resuelvo uno de aquí Para poner pleito más pequeño ¿Se sapearon ese carro? ¿Se sapearon o lo mataron? No, no, no A mi me huele que lo matan, porque no veo a nadie Vamos a avanzar mi gente, porque si no nos van a ganar Vamos, vamos, vamos Nos van a ganar a haciendo batata Te lo van a meter a ti y a mi no Oye, venga tu limpiarlo, que te pasa uno, lo pego todo No, espérate, si te lo meten, a mi no puedo meterlo A mi tampoco Todo junto, pero no revuelto Ahí viene el drag, mira aquí viene el drag, mira el drag Antony, coge un ataque, Antony Mark some gear Target area is marked, send it This is Tracker 3-1, good copy, strike inbound Oye que el otro jose Coge el otro y tíralo jose No hits on that run No lo dejé ahí ya No es que se acabó ese panguelo Señores tenemos gente ahí donde marqué en amarillo Mira se quedó Friendly UAV overhead Friendly UAV overhead Friendly, para que tu coges para más Be advised, friendly precision airstrike inbound Enemy contact Diablo se me cato, está ahí Hay un equipo entero que hay ahí, un equipo entero Coge ese bountaine ahí, loco Hey venga, vamos a salir por aquí a esta gente Diablo, mira, marcó otra Ya me vieron Si te tumban Queremos un ataque aéreo, mira ahí por la comisaría Target area is marked, you're cleared hot Strike 3-1, good copy Strike inbound Está bien nena, está bien Dale, dale Párate, párate Está muy grande, estamos subidos por ahí Impact, no joy Yo creo que deberíamos subirnos ahí en el baile Esperalo a ellos que vengan ¿Qué? Sí, sí, vamos a subirnos para allá Ya te lo comiste ya Oh, mira, mira, ellos están avanzando Oh, oh, ok, ok, le doy ahora nena, espera Me están disparando ellos Vamos a subirnos en el techo del Super Store Estoy aquí en Super Store emotion marquenlo, marquenlo para ayudarle Ellos están para allá, ellos fueron para la izquierda enemy UAV, hold ahead Sí, ya lo vi, ya lo vi No les puedo dar de aquí Mira el Bauto ¿Qué el Bauto es ahí? Armando ibas huyendo ahí como que viendo por su vida uno tumbado uno tumbado diablo me dio medio en la escalera ahí mismo en el segundo piso no hay ataque jose el ataque arriba 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 lo está reviviendo lo va a revivir ahí también tiene que haber más yo tengo audio tengo audio tengo y fue aquel hildo el hildo Palabras que no he dicho No van a hacer llorar Mira, mira, mira Compraron un lorado ahí Un loroco Venga, vamos a caer adelante Hey, estamos en Supercap Oh, de Supercap, porque está amarillo ¿Eh? Nada, hay que moverse de aquí Señora, ¿dónde marqué? ¿Dónde marqué? Pidieron lorado, ¿ok? Esta gente cogió en su voz, pues Ahí cayó uno ahí, cayó uno ahí A ver si lo aprendí que tú A ver si lo aprendí que tú A ver si lo aprendí que tú Nadie más ha aprendido eso A ver Supercap así de amarillo Oh, porque ellos están para adelante Seguro, o son los que están ahí Que están avanzando también Los que compran en los lorados Yo los marqué Voy por dentro, el verde Oh, qué, aquí dentro Aquí dentro Aquí dentro ¡Entra uno! Y ese es este vendugo En vez de rematarme Eso es lo que yo digo Ahí estaba aquí Oh, qué, del otro lado Por la ventana ¡Ah! Ah, pues yo soy el que ¡Ah! 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 Donde quiera que me pongo ¿Me da? Hay que irse, eso es lo lindo Hay que pasar por ahí Vamos aquí ¡Aher! ¡Bombero, a ver! Vamos a buscar un bombero Señores, señores ¡Comino por favor! Por aquí hay gente Por aquí atrae gente Ten en cuenta Claro que hay gente ¡Bombero, bombero, bombero! ¡Bombero! La muerte es sobre, ahora es una gosth town. Ya no, vamos a partir de la cita. ¡Vamos a partir de la cita! ¡Diablo! ¡No me dejes llegar! ¡No me dejes llegar! ¡No me dejes llegar! ¡No me dejes llegar! ¡Vamos conmigo! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a morir! 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 No quería bomberos. ¡Jajaja! Yo maté a bomberos. ¡Bomberos le apagan el fuego! ¡Jajaja! Si yo no estaba parando, Anthony. ¿Por qué tú no cubriste? Yo no sé. Yo estaba cubriendo la puerta cuando venía. ¿Cómo que tú no salves? Vamos a ir mirando para la puerta, si apuntando. Vamos a una vaina de eso. Mira, yo voy a implementar algo. Cuando yo estoy peleando, o sea, caiga gente cerca. Y tenemos sus rivales. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer una vaina de eso? Está aquí. Oye. Bueno, ¿me escuchas? Vamos a hacer una mano ahí. Yes. Dadaaa. Dadaaa. Una sola, papá, no, si caldo. Venga, venga, tu te lo pides, tu te lo pides. Gracias, gracias, gracias Esa es la nena de papa Ya, ya, ya Ya, 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 ya Todavía está allá Todavía está allá No, pero por eso que está ese dos Y ese que no está Dime Por eso que no está 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 ¿Esto es que? Oh, ya, ya Proceda a la zona de seguridad ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿Eh? Sí, limón, 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 sí Limón, limón, sí Sí, sí Este es José Soca Claro que sale, José Como R de Power, como yo te dije Buena Soca Estaba comando con flea hace rato ¿Eh? ¿Eh? No me entendí Eh, pero me hagas que ahí ¿Para dónde va Mango? No, no, que estaba buscando el video Era... No me hagas, ¿qué? Yo te dije a ti Buen loco viejo Que si tú lo pones todo mayúscula R de Power Te manda directo ¿Entendiste? José José Buen loco, pero ustedes son un pesado Y no hay Indu VK Me llevé a uno y me... Los tres... Los tres... Ah, pues... Pues en fila que van... Yo no sé... Yo no sé... Es en fila que van... Pero para el capo es tu turno... Mi turno? Qué más cobre para allá... Qué más cobre para allá... Tu equipo se envió a la gulet... En fila... El enemigo está detrás de tu posición... El enemigo está detrás de tu posición... El enemigo está detrás de tu posición... Tu equipo se envió en un momento... Tu equipo se envió en un momento... Tu equipo se envió en un momento... No, yo voy contigo... Ven para acá... O vamos a lutear aquí... Sí... Vamos para acá entonces... Vamos a lutear aquí... Ahí tiene que haber mucho dinero... Sí, yo no luteaba... Yo iba a... A su conferente... Vamos a tener dinero para abrir esta gente... Porque a mí... No puedo usar más para en rojo... Esto está pelado aquí... Lo conmica... Ay... Que yo conseguí dinero... Alguien ha hecho rico... En el techo creo que hay una... Ay, están aquí... Ay, están aquí... Quiero estar en mí ya... Lo loco... Esa gente no... Eh... No sé... Yo como como siento... Tengo ganas de irme... No... Esa gente... No me van a caer atrás... Si me quieren caer atrás, que me vengan por aquí, que aquí yo lo hago, es lo claro. Para que me pasen de noche, yo estaba ahí. No quiero nada más. Bien, pero esta gente sí son. Ah, tú te fuiste por allí, yo lo hubiera esperado aquí donde yo estoy. No, pero es solo este otro equipo, loco. ¡Eh! Te voy a dejar mi vieja una aquí entonces. Si, hasta que te maten. Cuidado, cuidado. ¿Qué sabe lo significa la palabra? ¿Tú sabes lo significa la palabra? ¿Qué? ¿Tú sabes lo significa la palabra? ¿Tú sabes lo significa la palabra que hay? sube sube maldito muñeco tanto que duró para subir maldito muñeco maldito muñeco trompeanlo tengo gente aquí tiene gente José? vamos a revivir a Anthony a lo menos da no tiene a nadie ahí loco 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 un vago un vago ah me lo rematan si en la casa hay uno ah ese mismo, ese mismo de la ventana me tenia a jugo hay mas, hay mas, me estan dando no, no, no el de la ventana que me estaba dando no era el de la ventana, hay uno fuera, hay uno fuera de la casa cayo uno, cayo uno donde que esta, miyo no lo veo somewhere del carro joseε jose pero yo voorale yo por el tiempo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pagarle plata! ¡Vamos a pagarle plata! ¡Oye que no le estamos disparando a los locos! ¡Ahí me están dando durísimo! ¡Y él ahí todavía! ¡Tengo una caja de plata aquí! ¡Tengo una caja de plata aquí! ¡Mira mi guajillo! ¡Dale! ¡Le di! 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 ¡Pállate para acá! ¡Pállate para acá! ¡Aquí! 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 ¡Tengo una caja de plata! ¡Sí! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Ya la hay una vez! ¡Yo no sé! ¡Venga! ¡Hay que irse de aquí! ¡No va a caer gente! ¡Hay que irse de aquí! ¡No va a caer gente de otro lado! ¡Ah! ¡Que su puerta pasa el cuerpo! ¡Ah! ¡Le di! 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 ¡Ya le he corrotó ahí! ¡Ya le he corrotó uno! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Dónde! ¡Que estas esasğerias Ranger? ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Y! ¡Ya te vi! ¡Yablo! ¡Pára mí deterioro! se ha bajado, oye yo me voy a mover de aquí diablo, no me pare ahí, no me pare ahí no me pare, no me pare, ahora, ahora, ahora hay que irse de aquí, yo me voy para atrás este pleito no está ahí diablo 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 Tú, pues vaya a hacer dinero por ahí. Excuse-me, patrón. Coja eso, déjame el pago. Yo estaba ahí, no lo dices nada. Eh, cojo, cojo el... Cojo la vaina, o cojo la lupita. Cojo la lupa, cojame. Cojo la lupa, cojo la lupa, cojo la lupa, cojo la lupa. Cojo la lupa, cojo la lupa. ¿Cuánto queda? Tú no te cansas de venir a la nevera a comer. Ahora. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estaba el baño? ¿Dónde está la tienda? Hay una habitación de dieta. Una habitación que entendió. Bajar el platito de comida que tiene en tu cuarto. no hay ni un plato yo tengo no paro ninguno todavía hay dios santo el problema que me da esta no te lo mataron fue esta ahí hay gente de paeta entonces de paeta 8 station mark Yo puedo ir a esa Ya no tengo miedo Tiene una más de 10 Cuando ya me está loco ¿Lo viste? Ya también tu pareja que se va a caer en el cuello El dinero tienen Aquí está el dinero para nosotros Aquí está el dinero Y la pistola están ahí Hay gente aquí El dinero está bien ¿Por qué no dijiste que Tenía gente loco? Para no caer ahí A mí me dispararon, ¿verdad? Tú estás full de gente, hay como 20 gente Hay ahí Pues ya, vete y buscá la lupita Quintos Tú, es que yo como casi caí contigo Mira, ay, papá Ellos ahora no vayamos José, ¿y tú? ¿te fuiste? No, ¿quién es que se va? A Anthony se fue Con lo de tres Con lo de tres Con su siguiente Y todo Pero así éramos por lo menos cinco manos No, no, esa muchacha se me va a poner como una vaca Nena, vean acá el botón anda con una nalga afuera 0- experiences with the Grab some target, practice while you can. We're deployin soon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy soldier incoming! ¡Now practice! ¡Time for the real thing! ¡Suscríbete al canal! ¡El diablo! Yo no voy para ahí, ¿no? ¡Pero vengan, vengan, que aquí! ¡Ay, no sienta gente, loco! ¡Químate, químate! ¡Químate! ¡No lo vas ahí! ¡No te dejes matar José, encóndete! ¡Para uno para acá entonces! ¡Mira uno ahí, mira uno ahí! ¡Sí! ¡Mira otro ahí! ¡Otro ahí! ¡Otro ahí! ¡Sí! ¡Mira otro ahí! ¡Sí! ¿Dónde está el nivel aquí? ¡Ah, con chavo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Járante A DDR1! ¡Lo hago de Bollywood! ¡Ereclatado rotado! ¡ В aireosa acaba phenomenada! voy a la unipitola loco la adulta en con dios no arriba arriba tengo pila de gente aquí y lo que tengo una bazooka y una que hago esperas que tu sabio no llame a jose le di un de lejisimo de aqui no estas el mismo contigo lo que te vien ahi si y como me vio esta porreo de espalda porreo de espalda ahi salimos el mismo no vaya para allá jose le iba a ir para allá ya gas está moviendo la nueva estación ubicación ok ya 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 oiga mi pana tu no ves que tengo pila de gente aqui pero si tu tambien lo que que era que cojan el lorao va a tener que ir a halfman que se hace culo y donde que esta el lorao ese mierda lo que esta porreo arriba arriba esta aqui arriba ahi arriba que esta oh shit me dio un paso a paso este hombre metiéndose hacia los locos yo no entiendo como que juega que esta yo no me dice que es un maestro de gente tu lo comiste? ok me comi cual no se puede caer en los raros muaaaaa se puede caer el dorado si Hay gente aquí. Te cubrí, te cubrí ahí. Está ahí dentro él. Fue que a buscarlo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Está bien, déjalo que suba, déjalo que suba. Sálvalo, 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 sálvalo. No, está ahí. Subió, 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 subió. Para, para. Subió de nuevo, subió de nuevo. Subió de nuevo. Subió de nuevo. Subió de nuevo. ¡Gracias! Voy a ir al frente. Ya le hago roto. Adentro ahí. El enemigo ha pasado aquí. Voy a ir al frente. ¡Vamos a ver el golpe! ¡Vamos a ver el golpe! ¡Vamos a ver el golpe! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El target de bounty está bajado. ¡Bien hecho! ¡Vamos a ayudar súper bien ahí! ¿Eh? ¡Todos en la zona segura! ¡Vamos a ayudar! ¿Por qué me matan? ¿Qué es lo que voy a ayudar? ¡Vamos a ver! 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 Ah, pues yo... Yo no pienso en subir. ¿Tienen que tener que bajar? Ya, ya... Y el último... ¿Cuánto? ¡Ay mi madre! ¿Quién? Yo tengo... ¡Ay sí! ¡Ay! ¿Cuánto? Yo no sé... ¡El diablo! Hay unos que lo han revivido diez veces. ¡Jajaja! 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 ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! 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 Necesito! Aquí hay bala... ¡Aquí hay bala! ¡Hay de todo! Hay de todo aquí si a donde mira hay muchachos una masanta ehh la mayoria mierda ah pero el con esa vaina ah pero la grabo es un nuestro otro 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 arriba arriba ahí el diálogo ah el diablo me mató la zona no ay dios jugamos mal porque nunca hemos compartido ah es verdad es verdad fue yo llevándome de jose y tu jose jugando a usted esta hora bien me trabajo mañana no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Battle Royale! Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Vámonos, vámonos Vámonos por aquí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde por acá? ¡Ah! Ya hay gente con los bravos ahí abajo ¡Bel día! ¡No! 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 el amor de esta gente sí o no venga que están peleando vengan voy, voy ahí hay otra sulta Señora venga que queda uno a este equipo nada más o por ahí donde que está no lo veo adentro adentro D*** un sniper, mi Dios Dale para acá, dale para acá ven Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá Viene uno en el aire No, 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 aquí no, aquí no, aquí no Ahí abajo, ahí abajo Ponganse placa, ponganse placa ¿Qué te emocione le está con cara? ¡Such! ¡Viene uno a este equipo! Al llegar contacto cero ¡B 알� experienced hitler season! Ya se está terminando No, no, no roste de ese equipo Que fue esta terrible Que fue que le fue un plan? ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Córate! ¡Vamos a ver! ¡Córate ese carro y vete! ¡No voy a poder subir el carro! ¡Contact! ¡Vete, vete! ¡Que me digan! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 No tengo gente acá arriba. Un solo Lourdes cayó. Y tengo que hacer placas. No hay gente aquí. Había gente por ahí. ¿Qué pasa? ¿Quién era que estaba parado ahí? ¡Diablo! ¿Dónde te llevaron un taxi? ¿Cuánto que le lleva a eso? ¿Para dónde tú te llevas todo eso? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eso no cabe aquí. ¿Para dónde? Estamos metiendo un reguero aquí luego. Vamos allá otra vez. Mira, hay gente ahí, hay gente ahí. En la sopeita. Caio gente, caio gente. Está arriba, está arriba. Ahí arriba él. Está arriba. Mira, tú tienes uno abajo. Tienes uno abajo. Tienes uno abajo tú. Está abajo en todos los lados. Va subiendo uno, José. SuperK, para preparar a todo mundo de ahí arriba. Luego, preparáme. Lo estoy buscando. Está arriba, José. no puede toser ah ya y a uno de los que atrás y a uno de los que atrás y a uno de los que atrás ah como siempre ah como siempre gas está pasando la nueva zona de la seguridad ya lo puedo hacer yo no he matado ni un solo esto es increíble yo estoy soca 25 remaining firebrand is active high station cost to adjust miercorre me encontré uno de frente es todo up to you now go for the win target right here ah y valimos lo, lo, lo botaron ya ah hombre que el pelotito mmm y quien esta vivo ah que a mi no me ha matado oh mira quien salio jose que a mi como a mi no me ha matado por eso fue que yo sali mmm mmm yo estoy negro yo estoy negro y que fue jajajaj lo he visto se me va a dar la pantallana ya no había nadie 10 10 10 10 10 mmm 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 cortocomx 게 me me sí me 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 ¡Gracias! 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 ¡Battle Royale! ¡Avoid the gas! ¡Get to the safe zone! ¡Gracias! ¡Octole dropping into the area! ¡Octole dropping into the area! ¡Gracias! 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 ¡Radio better! ¡B 격 lira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a la zona de target a todos en la zona de seguridad una placa? dame una placa una que ya lootei ese tipo ay no hay otro hay otro a la zona de población vaman jem temporarily hele vay e ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No hay tiempo! ¡Yo estoy aquí abajo! ¡Vuelve allá! ¡Mira de gente ahí, matando! Mira, mira, deja un ataque aéreo ahí para que no se vea Yo tengo uno ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el techo? Se quedó uno por ahí ¡Vamos! Espera, nena, espera ¿Ute están arriba, eh? ¡Vamos! Hay dos arriba Tira el ataque aéreo si tú tienes porque hay dos hacia arriba Sí, 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 yo lo voy a tirar, espérate Mira, mi propio ataque me mató ¡Vamos! Vamos! ¡Ahhh, bro! Si nos vamos a... No, 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 no.